Hola, buenos días, como ustedes saben, yo soy Armando Naradona, y yo para entrenar necesito mi bebida energizante, mi bebida energizante, otra no, otra no, pasame la bebida energizante, pasame la bebida, y si esta bebida está 15 pesos, la pago, la 30 pesos la pago igual, y la 40 pesos la voy a pagar igual. Señor Pablo Chan, vengo a comprarle las máquinas que siempre le compro para hacerlas latas. Precio máquina aumentó mucho, precio máquina aumenta. ¿Cómo que aumentó? Voy a tener que hablar con mi ejecutivo de cuentas. Voy a tener que hablar con el ejecutivo, precio máquina aumentó. Ay, pero, pero, ¿no me puede hacer un precio? Precio máquina aumentó, no hace precio, precio en China aumentó mucho. Ay, bueno, voy a tener que aumentar el precio de las latas. Ay, hoy es un día fantástico para tomarme un buen tecito con leche. Acá tengo el tecito. Uh, uh, chaché, no hay más leche. Bueno, y bueno, voy a tener que ir a la almacena, comprar un poquito más. Qué cosa, che, cómo aumentó la leche. Impresionante. Y bueno, otro día me tomaré mi tecito. Tengo miedo que aumenten todos los precios. No sé qué hacer. Pero que ante la uva voy a tener que aumentar yo también. Tengo miedo que aumenten todos los precios. No sé qué hacer. Pero que ante la uva voy a tener que aumentar yo también. No sé qué hacer. Sería 100. Sería 100. ¿Por qué un poco de ciclo caras, me gustaron unチャンネル? Encontré que Jarvis, te puede te vendוכ a muddy Y a ti. Estas tus preguntas.